Si tus manos no me acaricias, no serías feliz Si tu boca no besara la mía, podría morir Si me faltaste tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana tú Mi vida sí es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que sobera Melancolía Mi vida sí es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Mi vida sí es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Ahí está, mira que chévere Cállate y abrázame Y hazme creer que todo sigue igual Y bésame como cualquier mañana ¿Qué pasó entre tú y yo? Que anoche nos dimos la espalda Y no te amé Te dije hasta mañana Mañana, mañana ¿Qué nos pasa esta mañana? ¿Por qué no suenan tantos días las palabras? Cuando te fui a besar Pusiste la cara ¿Qué me pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué nos pasa esta mañana? Que no hay buen vuelo de palomas ni campanas Y no se asoma el sol a nuestra ventana Porque tal vez no habrá mañana Que será que ayer tú y yo Sentimos frío en esta casa Y yo pensé Que pasará mañana Cállate y abrázame Me siento extraño en nuestra cama ¿Por qué luchar por un tal vez mañana? Mañana ¿Qué nos pasa esta mañana? ¿Por qué no suenan tantos días las palabras? Cuando te fui a besar Pusiste la cara ¿Qué me pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué nos pasa esta mañana? Que no oigo el vuelo de palomas ni campanas Y no se asoma el sol a nuestra ventana Porque tal vez no habrá mañana Bueno, ahora ¿Qué nos pasa esta mañana? Con el sol brillándonos por la ventana ¿Qué nos pasa esta mañana? Cállate y abrázame en la cama ¿Qué nos pasa esta mañana? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa esta mañana? Y aquí no pasa nada Mañana Suena los rumen Ey yo Salsa ¿Qué nos pasa esta mañana? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa esta mañana? Cuando te fui a besar Pusiste la cara ¿Será que estás triste o desesperada? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa esta mañana? Que no se asoma el sol a nuestra ventana Porque tal vez no habrá otro mañana Salsa Salsa ¡Gracias!